Este delicioso pastel de verduras se prepara en unos minutos y está riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas cuatro patatas. Tienes que pelarlas y lavarlas. Corta en trocitos las patatas. Y ponlas en agua hirviendo y sal. 10 minutos. Necesitas dos dientes de ajo, una cebolla, medio pimiento verde, medio pimiento amarillo y medio pimiento rojo. Pon la cebolla y el ajo con tres cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio. Parte los pimientos en trocitos pequeños. También necesitas perejil fresco. Pon el perejil encima de la patata cocida. Pon la cebolla con sal, pimienta, 20 gramos de mantequilla y un huevo mediano. Tienes que triturar estos ingredientes. Cuando la cebolla esté lista, añade los pimientos y un poquito de perejil fresco. Pon la cebolla con sal, pimienta, comino y dos latas de atún. Pon la cebolla con sal, pimienta, comino y dos latas de tomate frito. Pon la cebolla con sal, pimienta, comino y dos latas de tomate frito. Pon la cebolla con sal y aplástalo con una cuchara. El sofrito de verduras y atún. Un poco de queso. Y por último, cúbrelo con el resto del puré. Con tu queso preferido. Mételo en el horno a 180 grados 20 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Hasta el próximo vídeo, amigos.